Nos están tapando la voz, la música mexicana se está muriendo, más de la mitad de los discos que se venden en México son piratas, discos de mala calidad y no pagan impuestos ni derechos, por eso ya nadie quiere producir discos nuevos y lo peor es que nadie hace nada, música mexicana, si la quieres tanto, ¿por qué la matas?